¿Ya? ¿Ya? Ok. Hola, buenos días a todos. Soy Daniela Sousa de Napsi Conavio. Hoy les voy a hablar de un tema que se llama el Día Mundial de Aves Migratorias. Es un evento que se realiza en toda Latinoamérica y que realizamos por medio del programa de aves urbanas de Napsi Conavio. Entonces les voy a compartir una presentación. La idea es que primero yo les comparto esta información y al final ustedes les contesto las preguntas que realicen durante la plática. Voy a compartir mi pantalla para que vean la presentación. Ok. Denme unos segundos. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Les voy a hablar un poco sobre el Día Mundial de Aves Migratorias y cómo lo realizamos por medio del programa de aves urbanas. Bienvenidos a todos. A las aves, ¿no? Y bueno, esto es por medio, se empezó a hacer por medio de las ciudades. Les voy a hablar un poco aquí de las rutas migratorias principales que existen. La primera es la de las Américas, que bueno, dentro de América hay varias rutas migratorias, pero se realiza de norte a sur y de regreso. Bueno, también hay migraciones regionales, pero bueno, estas grandes migraciones pues se realizan desde Norteamérica hasta llegar a Argentina, Chile. También hay otra ruta migratoria importante, que es la de Eurasia, África y la de Asia. Y bueno, estas tres asociaciones que se ven aquí son las encargadas de celebrar el Día Mundial de Aves Migratorias en los diferentes continentes. Bueno, en el 2016, como les decía, comenzó el programa de aves urbanas. Comenzó como una iniciativa en las ciudades para que las personas conservaran, compartieran sobre las aves de sus localidades y conocieran que en las ciudades hay grandes cantidades de aves y cómo podemos ayudarlas, ¿no? En el 2017 se realizó el primer encuentro del programa de aves urbanas, donde tuvimos como invitado especial a Environment for America, una asociación de Estados Unidos. Y bueno, en el 2017 se acordó que se iba a formar esta alianza para juntos buscar la conservación de las aves. En esta alianza, los coordinadores voluntarios del programa de aves urbanas realizan eventos en sus ciudades o en sus comunidades para compartir el mensaje de conservación de cada año. Cada año, Environment for America tiene un tema de conservación diferente, en el cual se busca que la gente conozca un poquito más sobre este, ¿no? Y bueno, gracias a esta alianza que se realizó entre Environment for America, Sinaps y Conavio, los eventos del Día Mundial de Aves Migratorias han crecido muchísimo en todo el país. Antes del 2017, los eventos que había en México eran entre 13 y 20 eventos, y gracias a esta alianza los eventos crecieron muchísimo, que ahorita les voy a compartir un poco sobre esto. Bueno, algo que compartimos entre Environment for America y Sinaps y Conavio es la conexión que tenemos con las aves. La conexión por medio de la conservación, las aves que tenemos en nuestra cultura, que compartimos en la historia, y bueno, por medio de la ciencia, como todos buscamos generar mayor información para poder ayudarlas, ¿no? Y bueno, esto también se ve reflejado en el arte que la gente ha realizado durante tiempos antiguos, ¿no? Entonces, es una manera en la que estamos conectados todos y pues buscamos como las, buscamos las mismas, tenemos las mismas metas, ¿no? Y bueno, el Día Mundial de Aves Migratorias, como les decía, en México, perdón, en América, pues está, se lleva a cabo por varias, colaboran varias asociaciones, y tenemos también varios coordinadores por regiones específicas. En Norteamérica, bueno, está ahorita Molly de Estados Unidos. En México, estoy yo de Naps y Conavio como coordinadora del Día Mundial de Aves Migratorias en México. También tenemos a Sheilda, que ella se encuentra en la zona del Caribe apoyando que se revisen los eventos. Tenemos Guido, que es de la parte de Centroamérica. Y bueno, está Miguel Mata, que es quien se encarga de apoyar en todo Latinoamérica. Y bueno, cada año se realiza un arte diferente para compartir diferentes mensajes de conservación. En el 2018, que fue cuando esta alianza entre Naps y Conavio y Enverme en Florida de América, fue más fuerte, el tema de conservación fue el Año de las Aves, que también, bueno, no solo cambia el tema de conservación, sino el arte y la persona que lo realiza. En el 2018, como les comentaba, fue el Año de las Aves, y fue el momento en el que más fuerte se tuvo esta unión. Se realizaron eventos en todo México, buscando la conservación de las aves. En este mapa se ve un poco dónde se realizaron eventos. No está como muy extendido, pero sí fue en varios sitios. Y bueno, gracias a esta alianza se realizaron en total 42 eventos para el 2018. Y bueno, aquí hay un poco de lo que nuestros coordinadores voluntarios han realizado en todo México. Realizan desde danzas, festivales, pláticas, manualidades, y bueno, comparten con personas de todas las edades, que es algo muy, muy bonito, y también son muy creativos en compartir este mensaje y compartir sobre la conservación de las aves. Y bueno, algo que esta relación tiene es también que se genera material didáctico para apoyar durante sus eventos. Y bueno, aquí tenemos un poquito más de lo que han realizado, que realizaron en el 2018 durante su evento, que fue el Año de las Aves. Realizaron desde marcos para que las personas se tomaran fotos, máscaras, manualidades, dibujos, y bueno, hasta arte en las paredes. Y bueno, para el 2019 se realizaron aún más eventos para todo México. Y bueno, esto va relacionado a los sitios en donde se encuentran nuestros coordinadores por todo el país. Para el 2019, el tema de conservación fue la solución a la contaminación por plásticos. Y una de las cosas que se realizó fue la recolección de basura en varios sitios del país, justo para compartir la importancia del impacto que está teniendo la basura en los diferentes sitios, ¿no? Y cómo la basura que tenemos en un sitio no solo se queda ahí, sino se va a otros lugares. Y pues a veces terminan océanos, ríos y contaminan. Y pues también las aves a veces ingieren estos plásticos y se ven afectadas y a veces pues hasta pueden llegar a morir, ¿no? Y bueno, gracias a este tema pues se realizaron, como les comentaba, recolección de basuras en varios sitios, pero también se hicieron diferentes actividades recreativas para compartir la importancia de no generar tanto plástico y de que el plástico de un solo uso debemos evitarlo. Y bueno, para este año se realizaron en total 68 eventos, que fueron muchísimos comparados a otros países, ¿no? Creo que México es uno de los países donde más eventos se realizan. Y bueno, aquí está un poquito de lo que se realizó, los coordinadores recibieron material para poder realizar sus limpiezas, desde pesolas hasta aguantes para que no se lastimaran. Y bueno, todos los coordinadores hicieron grandes eventos, hicieron recolección de basuras en sus sitios grandísimas, recogieron toneladas de basura, no tengo ahorita el número exacto, pero compartieron este mensaje, ¿no? Y también el arte de ese año cambió y bueno, también se van cambiando las aves del arte de cada año, relacionando un poco con el tema que es de ese año, ¿no? Y bueno, el Día Mundial de Aves Migratorias se realiza dos veces al año. Una es el segundo sábado de mayo, que va a ser este 9 de mayo, y la segunda es el segundo sábado de octubre. Estas son como las fechas oficiales en las que se invita a todas las personas a realizar su evento. Sin embargo, como sabemos que las aves migratorias, pues, están presentes durante más tiempo, pues, se invita a las personas a que lo celebren los 365 días del año. Y claro, que sea cuando las aves migratorias están presentes en sus sitios, ¿no? Para que tome aún más importancia y las personas conozcan más sobre ellas y se emocionen y conozcan. Y bueno, el tema de conservación de este año es las aves conecta a nuestro mundo y también el arte es diferente y también las especies focales son diferentes. Esto se hace cambiar las especies para que las personas conozcan un poco más de cada una de ellas y cómo pueden ayudar a conservarlas. Y bueno, como todos sabemos, estos son tiempos difíciles y para este 9 de mayo se está invitando a las personas a que realicen una celebración del Día Mundial de Aves Migratorias, sin embargo, a que lo hagan desde sus casas, ya que estamos ahorita en un momento difícil por el COVID-19. Así que no se preocupen, pueden hacer una celebración en sus casas disfrutando de las aves y de la naturaleza. ¿Y cómo se puede hacer esto? Bueno, les tengo aquí una sorpresa. Durante... Del 7 al 9 de mayo va a haber un festival virtual en la que las personas van a poder tomar diferentes actividades y celebrar y conocer un poco más sobre las aves. Del 7 al 8 van a haber pláticas, van a haber algunas películas para que las personas vean. Y el 9 de mayo van a haber varios invitados especiales, entre ellos varios coordinadores del programa de aves urbanas. Tenemos a alguien de San Pancho que va a dar una... Nos va a dar una pajareada virtual. También tenemos en Cozumel a Rafa Chacón de la Fundación de Parques y Museos, que también es coordinadora del programa de aves urbanas. Tatiana Sánchez, la responsable del programa de aves urbanas, también va a ser parte de estas pláticas. Y bueno, yo también voy a compartir un poco durante este festival. También estará Isain Contreras compartiendo un poco sobre los llamados nocturnos. Y bueno, todos nuestros coordinadores igual... Algunos han compartido... Se van a compartir algunos mensajes que ellos realizaron. Y desde sus casas, pues también van a participar en este festival. Y bueno, en México los eventos más grandes son durante octubre. Sin embargo, pues también estamos apoyando esta iniciativa ahorita en mayo, que son épocas difíciles a que se comparta sobre este festival. Y bueno, ustedes van a poder tener acceso a este festival. Solo pónganlo en la red Bird Day Live y World Migratory Bird Day o Environment for the Americas y van a poder disfrutar de él también. Y bueno, entre el programa de aves urbanas, Environment for the Americas, compartimos esta preocupación de que las personas conozcan sobre los impactos que pueden tener las aves. Entonces, durante nuestros eventos y anualmente, compartimos cómo han sido impactadas las aves y cómo podemos ayudarlas. Compartimos cómo ellas se enfrentan en la migración a varios obstáculos y cómo, bueno, como les decía, cómo podemos ayudarlas. Entre ellas son la deforestación, los plásticos, la colisión de ventanas. Y bueno, también los invitamos a ser responsables de sus mascotas, porque a veces no nos damos cuenta del impacto que ellas pueden generar al estar con la fauna silvestre. Por ejemplo, aquí tenemos la foto de un gatito, que aunque es un animal que queremos mucho, pues también puede impactar a nuestras aves, que también son importantes, porque tienen, perdón, porque pues aportan a nuestro ecosistema. Entonces, una manera de ayudar a que las aves no sean lastimadas por nuestros gatos o nuestros perros, pues no es no dejar salir al gato de casa, que él se divierta dentro de casa y que las aves estén seguras afuera. Y bueno, cuando pasemos a nuestros perros, por ejemplo en las playas, pues traerlos con correa, porque las aves también se estresan al que ellos estén correteándolas. Imagínense que están ustedes migrando y llegan a un lugar a descansar y a cada rato los están correteando y pues son asustados por estos animalitos. Y bueno, aquí esta es una calculadora de conservación en la que se comparte un poco sobre cómo son impactadas las aves y cómo nosotros, te da una calificación de cómo nosotros podemos ayudarlas. Bueno, de cómo estamos ayudándolas y cómo se están impactando. Y bueno, esta calculadora de conservación está disponible en línea para que ustedes la puedan jugar y también puedan aprender un poco sobre estos impactos. Y bueno, como les comentaba, el tema de conservación en las aves conecta a nuestro mundo, pero ¿a qué se refiere este tema? Bueno, es sobre todo los métodos científicos que se están realizando para poder estudiar las aves y poder ayudarlas. Entonces, entre más información tengamos de ellas, pues mejor las podemos ayudar. Aquí tenemos algunos ejemplos como son los radiotransmisores, las llamadas nocturnos, el anillamiento de aves que se realiza para poder estarlas monitoreando. Bueno, todo esto es para poder estarlas monitoreando. Los radares meteorológicos, los transmisores satelitales, los geolocalizadores. Y bueno, desde el programa de aves urbanas, algo que realizamos fuertemente es la ciencia ciudadana, en la que nuestros coordinadores voluntarios comparten información a las personas sobre la importancia de las aves, cómo ayudarlas, y también les comparten que ellos pueden subir datos a plataformas, como son Aver Aves o Naturalista, para que esta información sea utilizada para poder ayudar a las aves. Y bueno, algo muy bonito sobre el tema de este año son las historias que gracias a estos métodos científicos podemos conocer un poco más de ellas. En este caso les quiero compartir algunas historias sobre el anillamiento de aves. Gracias al anillamiento de aves se ha podido conocer un poco más sobre algunos individuos. El albatros de Laisan es uno de ellos. Este es un ave que se encuentra la mayor parte del tiempo en el mar y va a tierra a anidar. Entonces, hace muchos años anillaron a un albatros de Laisan hembra que la nombraron Wisdom. Esta tiene el código de su patita que es Z333 en la que se ha estado monitoreando que cada año regresa a anidar al mismo sitio. Y bueno, gracias a este monitoreo se sabe que al menos tiene unos 69 años. Y bueno, es una de las aves más longevas conocidas en la actualidad. Y me parece una historia muy bonita que gracias a este anillamiento se puede conocer de ellas. De ellas, perdón. Otra historia muy bonita es la de Moonbird, el ave luna. Moonbird es un playero rojo, Calidris canutus, que igual fue anillado. Y gracias a este anillo y a las veces que se ha encontrado y monitoreado, se sabe que al menos todos los kilómetros que ha recorrido en su migración es como si hubiera ido a la luna y regresado. Entonces, imagínense cuántos kilómetros ha recorrido durante sus migraciones. Y bueno, todo a lo que se ha enfrentado durante estas migraciones. Y bueno, otra historia es la de Hope, que fue anillada en el 2009. Igual fue monitorada, encontrada varias veces gracias a este anillo, que las personas lo pueden ver desde lejos. Y la última vez que se supo de ella fue en el 2017, donde ocurrió el huracán María. Y bueno, se sabe que al menos tuvo ocho años de vida y ya no se ha conocido más sobre ella. Creemos que el huracán María ya no la permitió continuar con su migración. Y bueno, algo muy padre es que estos datos ustedes los pueden consultar en Bear Banding Laboratory, donde las personas que anillan suben ahí sus registros. Entonces, si tú ves a un ave de lejos y ves que tiene un anillo en su pata, ya sea con binoculares, a simple vista o con una cámara, puedes tomar fotografía, puedes registrar este número, subirlo a Bear Banding Laboratory y contribuir a que se conozca más sobre dónde ha estado esta ave. Y bueno, ellos también te comparten información de dónde fue anillada y en qué año. Entonces, tú puedes tener una idea más o menos de cuántos años tiene y conocer un poquito más de la historia de estas aves. Entonces, es algo muy bonito que me gusta y que también compartimos con este tema, en este tema de las aves conecta a nuestro mundo. Algo que también hacemos en el programa de aves urbanas y en los eventos del Día Mundial de Aves Migratorias, pues es compartir mucho esto de hacer manualidades, arte, para que las personas a través de acciones sencillas o acciones divertidas, conozcan un poquito más de las aves, sus características y las cosas que se enfrentan. Aquí del lado izquierdo, bueno, para mí es el izquierdo, tenemos unos pajaritos que fueron realizados durante un festival en la Ciudad de México, donde los que los realizaron, pues pusieron todas las características de esta ave, tenemos un búho cornudo, una boceta americana y un perico monje, que es una especie invasora. Y bueno, le pusieron aquí todas las características y pues esto es como reciclar y crear arte, ¿no? También realizan manualidades y bueno, aquí tenemos unas aves colgantes que también no solo se están haciendo manualidades, sino se están conociendo un poco más de las características de estas aves, porque a veces los niños son muy específicos y le ponen cada detalle, o a veces ellos como comparten su creatividad y le ponen un poquito ahí de toque, pero conocen un poquito más, ¿no? Porque en estas manualidades pues también se les comparte un poco sobre esa ave e información relevante de ella. Y bueno, también en los programas invitamos a que se reutilicen materiales y que no se genere tanta basura. Por ejemplo, aquí se hizo un comedero con una botella de plástico en la que se está ayudando a que las aves tengan alimento y pues también se está reciclando una botella o también se están reutilizando aquí botellas para hacer macetas o también a veces se realizan bebederos para las épocas de calor en la que las aves no tienen muchos recursos de agua, pues los puedan utilizar. Y bueno, por parte de Environment for the Americas también se realiza material didáctico que está disponible para los coordinadores durante sus eventos y bueno, también para toda aquella persona que quiera utilizarlo. Estos son algunos ejemplos del material que se hizo este año con las aves focales del año y aquí lo que les comentaba de los perros en la playa. Cómo pueden generar un impacto y aquí es un juego para que los niños vean qué se está haciendo mal que puede llegar a impactar a esta pequeña ave. Y bueno, como les decía, pues en los eventos los coordinadores comparten sobre la importancia de la migración de las aves. Por ejemplo, aquí tenemos de Pauta Pachula hicieron una pequeña marioneta que es un pelicano americano un pelicano blanco en el cual comparten todos los obstáculos que las aves se enfrentan durante su migración de una manera divertida y también hay recursos en línea en la que los niños pueden jugar a la ruta migratoria. Por ejemplo, aquí tenemos el Purple Martin que ellos pueden jugar desde donde comienza la migración en el norte del continente hasta su sitio donde van a pasar el invierno que aquí me parece bueno que es aquí en Brasil. Y bueno, algo muy bonito de la migración es que nos conectan a todos. Es una de las travesías de las aves hacen una de las travesías más espectaculares del reino animal. Por ejemplo, en Veracruz tenemos río de rapaces donde se ve una migración se ve como un como el nombre lo dice un río lleno de aves rapaces que pasan por los cielos y se ve impresionante. Entonces, es algo súper bonito que podemos conocer y podemos ayudar a que continúe y que las aves durante su migración pues tengan éxito y puedan regresar después a sus sitios donde van a tener a sus se van a reproducir. Y bueno, una manera en la que todos podemos colaborar es la ciencia ciudadana. Es la ciencia que involucra a los ciudadanos. Por ejemplo, ahorita que estamos en estos momentos de estar en casa podemos observar aves desde nuestra casa documentarlo y subirlo a plataformas como Aver Aves que, bueno, en México le llamamos Aver Aves o también es conocido como Iber y al compartir estos datos en estas plataformas estamos contribuyendo a la conservación de las aves simplemente diciendo dónde están cuándo estuvieron y pues podemos de esta manera ver en qué momento es más importante pues apoyarlas, ¿no? Y bueno, por medio de NAPS y Conavio tenemos dos grandes proyectos de ciencia ciudadana. Uno es el programa de aves urbanas que ya les comento un poco sobre esto y más adelante Tatiana Sánchez, la responsable del programa les va a hablar más extensamente de todo lo que realizamos por medio del programa de aves urbanas y otro es la red de monitores comunitarios que también es otro proyecto que se realiza en las comunidades donde se realiza en áreas naturales protegidas y los las personas voluntarias pues también contribuyen con datos sobre esto sobre cómo poder ayudarlos. Y bueno, por medio de Environment for the Americas también está disponible cada año se realiza una guía del organizador donde se comparte información de cómo poder hacer tu evento sobre las aves de ese año y bueno, también aquí tenemos recursos en línea que ustedes pueden descargar gratis si quieren realizarlo realizar alguna actividad por ejemplo hay para colorear hay algunas presentaciones hay juegos hay muchas cosas que ustedes pueden utilizar y son gratuitas y bueno, también pueden conocer un poco más sobre el programa en esta página o incluso ustedes pueden realizar un evento del Día Mundial de Aves Migratorias poniendo su evento en el mapa y diciendo qué van a hacer o sea, los eventos pueden ser desde muy grandes hasta muy pequeños puede ser incluso compartir un mensaje realizar una plática en una escuela realizar una plática vía online y bueno, festivales nuestros coordinadores del programa de Aves Urbanas realizan desde pláticas en escuelas hasta grandes festivales llenos de colores y a veces también realizan murales realizan muchísimas cosas muy bonitas muy creativas y bueno, lo importante es compartir la importancia de las aves y su migración y bueno, aquí tenemos una foto del último encuentro del programa de Aves Urbanas que fue en Gilotepec Estado de México fue en el 2019 y bueno, somos un grupo muy grande que cada vez va creciendo más y más y bueno, a mí sí me hace impresionante la manera en la que todos de manera voluntaria contribuyen en muchísimos proyectos que se están realizando desde monitoreo hasta festivales hasta cosas súper creativas ¿no? Actualmente se encuentran los coordinadores en 30 estados de la república creo que el único estado que todavía no está tiene un coordinador responsable es Colima si no estoy mal y bueno, hasta ahorita tenemos registrados 140 coordinadores y capacitadores en 83 ciudades de la república mexicana y bueno, todos estos coordinadores hacen un excelente trabajo son apasionados y igual si ustedes quieren hacer alguna actividad con ellos pueden preguntarnos si en su ciudad hay algún coordinador y cómo pueden ustedes apoyar o conocer más o involucrarse en sus actividades y bueno, aquí si ustedes quieren conocer más sobre los proyectos pues aquí tenemos la página de NAPSI México que es del Conavio también tenemos la página del programa de Aves Urbanas que también tiene un Instagram que es PAUNAPSI tenemos también la página de la red de monitores comunitarios de aves y bueno, por parte también de Banyford de Américas está la página de Facebook y está la página de Instagram y bueno, también el programa de Aves Urbanas hay un YouTube donde ustedes pueden ver algunos de los webinarios que se han realizado sobre algunos temas de importancia en la conservación de las aves y bueno, espero no haberme ido muy rápido y que todo haya quedado claro si tienen algunas preguntas pues aquí estoy para para responderlas y bueno, les comparto aquí el arte de este año que las aves conectan a nuestro mundo es un arte que me parece muy bonito y bueno, estas son algunas de las especies focales de este año y ustedes pueden conocer un poco más de ellas en la página de Banyford de Américas y bueno, muchas de ellas creo que la mayoría llegan a México o si no es que todas entonces pues hay que disfrutarlas y cuidarlas, ¿no? y bueno, es momento de preguntas gracias a todos los que se conectaron y por escucharme y bueno, vamos a ver aquí Yolanda Calderas comenta me encantaría saber cuáles son las aves que migran a la Ciudad de México y en qué época bueno, a la Ciudad de México migran muchas aves entre ellas se encuentran algunos chipes, patos bueno, de todo tipo de aves migran no recuerdo ahorita el porcentaje de aves migratorias que llega a la Ciudad de México pero pero estas llegan empiezan a llegar desde agosto algunas son se adelantan un poquito pero la mayoría empiezan a llegar desde agosto en octubre ya hay muchísimas aves migratorias si ustedes en sus árboles buscan se escucha un pequeño chip, chip, chip en los árboles y ahí van es que los chips ya están ahí y pues están comiendo pequeños insectos de los árboles se quedan de agosto hasta hasta mayo me parece en mayo todavía quedan algunas migratorias y bueno junio, julio pues ya casi no hay nada porque ya todas están en los sitios de reproducción y si tú quieres bueno Yolanda si quieres empezar a observar aves en la Ciudad de México también hay una aplicación que se llama Merlin que puedes descargar en tu celular y te va a ayudar a identificar a las aves aquí Beth Mota pregunta ¿en qué lugares puedo ver las aves migratorias en la Ciudad de México? bueno en la Ciudad de México hay muchos sitios para ver aves migratorias pueden ser desde parques urbanos hasta en tu casa en el jardín por ejemplo ya aquí en mi jardín llegan algunos chips a los árboles bueno también está el bosque de Tlalpan que es un muy buen sitio para pajarear el parque ecológico de la Ciudad de México tenemos a los Dínamos tenemos a Milpalta que es un sitio bueno en Milpalta tenemos a un grupo que se llama bueno tenemos a los monitores de Milpalta que se puede ir a observar a aves con ellos si a alguien le interesa ir a pajarear con ellos les podemos pasar el contacto ellos son excelentes y bueno en Milpalta tenemos un ave muy especial que es el Gorrión Serrano que es un ave endémica de México y bueno está en peligro de extinción entonces si ustedes quieren conocerla podrían ir con ellos y y los podemos contactar y bueno otros de los sitios pues también está están los humedales de Tláhuac San Gregorio claro que ahí igual se tiene que entrar con permiso y bueno tenemos todos los parques urbanos ahí también llegan muchas aves migratorias Adriana Alejandría nos pregunta ¿qué tipos de semillas se pueden poner en los comederos? bueno lo que yo pongo es estos esta mezcla de semillas que que venden en las ferreterías pueden ser desde alpiste un poquito de girasol es mejor mezclar las semillas justo para que las aves tengan una mejor dieta y bueno siempre es importante que los comederos estén limpios al igual que los bebederos porque si no pues las aves pueden contraer alguna enfermedad Diego García pregunta muy padre la presentación una duda ¿cómo puedo ser coordinador? bueno depende en qué ciudad estés si te interesa ser coordinador del programa de aves urbanas puedes contactar a Tatiana Sánchez o puedes contactarnos en la página del programa en la página de Facebook del programa de aves urbanas y ahí se te dará mayor información igual si tú quieres hacer un evento del día mundial de aves migratorias puedes contactarme a mí igual puedes si quieres mandar un mensaje por medio del programa de aves urbanas o en la página de Environment for America si ellos ya te redirigen conmigo Ivette Mota ¿nos puedes dar algunos nombres de aves migratorias que llegan a nuestro país? sí bueno hay muchas aves migratorias que llegan entre ellas bueno no sé si vieron aquí les puedo compartir otra vez mi pantalla aquí de las aves migratorias que llegan al país tenemos el cernícalo que es este pequeño halconcito que está aquí esta ave migratoria es un halcón muy muy chiquito como un poquito más grande que mi mano me parece que pues come roedores come insectos come lagartijas y pues es una ave migratoria que que está en descenso sus poblaciones entonces también hay que apoyarla mucho la ecteria virens que es este pajarito de aquí que también es migratoria y también está en riesgo también tenemos al tirano sabana que es el negro con blanco que se encuentra aquí tenemos al canada warbler que es este como este es un pequeño chipe que tiene aquí las rayitas este colibrí también que es el calliope este que es un pato muy muy bonito que se llama pato golondrino que este llega a los humedales de Tláhuac Tláhuac San Gregorio es un pato muy impresionante y muy bello que pues también al conservar estos humedales pues ayudamos a que sigan teniendo sigan teniendo sitios donde llegar ¿no? y bueno llegan muchísimas aves al país tanto chipes patos aves playeras que también son muy importantes igual pueden consultar tenemos una página que se llama ABCMX donde ustedes pueden ver todas las aves que hay en el país y también pueden ver las aves por estado y esto los redirige también a ver aves si ustedes quieren ver cuando fueron registrados y bueno ¿qué más? brigadistas ¿cómo puedo apoyar como coordinador? ah sí ¿puedes poner al final las diapositivas donde vienen las redes? sí como coordinadores ustedes pueden compartir su experiencia o y pues realizar eventos y bueno decía en el programa de Aves Urbana pues también tenemos muchos otros proyectos que más adelante les vamos a compartir aquí están las redes sociales si alguien las quiere anotar o seguir y bueno ahí se me olvidó poner el canal de YouTube pero tanto Environment for the Americas tiene un canal de YouTube donde sube también todas sus pláticas que ha dado en línea y el programa de Aves Urbanas también tiene un canal de YouTube donde subimos igual webinarios que se han hecho desde Naps y Conavio y donde ustedes igual pueden conocer un poquito más sobre otros temas mi pregunta era Eduardo ¿dónde puedo saber más de patos migratorios de México? bueno si consultas en la red si pones DUMAC hay un manualito de todos los patos migratorios que llegan a México o también en Aves MX tenemos ahí filtros en los que tú puedes buscar la familia de los patos y te muestra una lista de todos los patos que llegan a México Eduardo Rivas Jiménez en Nayarit en Marismas Nacionales llega el Pelicano Blanco de donde emigran y bueno si nuestra página es ABCM bueno ABCMX es un sitio donde ustedes pueden consultar las aves que tenemos en el país y también desde ABCMX se pueden redirigir a ver aves donde se van subiendo los registros de ciencia ciudadana que les comentaba y pueden conocer un poquito más sobre estos movimientos igual en a ver aves hay varios recursos que ustedes pueden utilizar desde ver fotos ver sonidos que las personas han subido y ustedes mismos pueden subir ahí sus fotos y sus sonidos claro en haber aves tienes que todas las especies que subas tienes que saber qué especie es esa es la desventaja pero igual te puedes apoyar de Merlin o hay revisores regionales que te ayudan a decirte ah no pues el ave que subiste no es esta puede ser esta y ellos te ayudan en esto otra opción que también pueden usar es naturalista donde si ustedes no conocen qué ave es pues la pueden subir ahí y alguien los apoya para identificarla o también en Merlin la aplicación que les comento tiene la opción de con cinco sencillas preguntas te ayudan a identificar al ave que tú estás observando Fernandita Dori pregunta ¿dónde puedo consultar la calculadora de conservación de aves? bueno esta calculadora la puedes buscar en Environment for the Americas bueno aquí lo voy a regresar está este link que son varios recursos que es www.migratorybirdday.org punto rayita recursos rayita si quieren les podemos poner este link en los comentarios y de ahí ustedes pueden descargar la calculadora y muchos otros materiales que están disponibles para que los utilicen y bueno no sé si haya más preguntas creo que ya son todas y bueno si ustedes están interesados en alguno de estos programas pues pueden seguir las redes sociales y por inbox nosotros les contestamos y les los apoyamos para que conozcan más sobre ellas y ver de qué manera ustedes se quieren involucrar se pueden involucrar y bueno por último pues los invito al festival virtual que va a realizarse el 9 de mayo por parte de Environment for the Americas en la que les comento también varios coordinadores del programa de Aves Urbanas vamos a participar y bueno y otros van a participar pues igual observando el festival y pues solo me queda pues despedirme agradecerles a todos los que se conectaron y pues agradecer a todos nuestros coordinadores voluntarios que pues hacen un gran labor en todo el país y pues muchas gracias a todos y y bueno si tienen algunas dudas o quieren realizar igual algún evento del día mundial de aves migratorias se pueden contactar conmigo o también pueden enviar un mensaje a Environment for the Americas y pues ya ellos los redirigen y pues gracias a todos cuídense mucho manténganse casa y recuerden que desde casa pues también podemos disfrutar de la naturaleza en nuestros jardines viendo a las aves que pasan por nuestra ventana disfrutar a los pequeños insectos a nuestras plantas y conocer un poco más de estos ¿no? y pues me despido fue un gusto y hasta pronto y y y y y y Gracias por ver el video.